Hola, yo soy Lucas Piovelli y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un postre, una mousse de chocolate con fresas. Para empezar vamos a hacer una base para nuestro postre que va a ser hecho con galletas. Acá yo estoy utilizando una galleta de leche, pero usted puede utilizar la que usted quiera. Entonces vamos a poner en el multiprocesador 200 gramos de galletas de leche. Sí, galletas con leche. Después vamos también a agregar 100 gramos de manteca. Vamos a procesar hasta que se quede como una arena húmeda. Después de eso vamos a sacar y acá yo voy a utilizar un molde. Este molde tiene 15 centímetros, un cuadrado de 15 centímetros. Vamos a utilizar también una base de telgopor, que son bases para postres. Vamos a poner arriba y vamos a apretar esta galleta y vamos a llevar para la nevera por más o menos 30 minutos. Después de eso vamos a empezar a hacer nuestra mousse. Para hacer nuestra mousse vamos a utilizar acá 50 gramos del agua y 12 gramos de gelatina sin sabor. Vamos a hacer la hidratación poniendo la gelatina como lluvia arriba del agua y vamos a dejar así por cerca de 3 minutos. Después vamos a llevar eso para el microondas por más o menos de 10 hasta 15 segundos para derritir. Es muy importante acá no hervir la gelatina y cuando vamos a utilizar para ponerla en la mousse, también es importante que ella no esté caliente. Entonces, después de eso vamos acá a utilizar 400 gramos de chocolate medio amargo. Vamos a derritir el chocolate y vamos a reservar. Vamos a batir en la batidora 400 gramos de crema chipuchantigi. Después de eso vamos agregar 400 gramos de chocolate medio amargo. Amargo, derritido, frío, ¿sí? No puede estar en temperatura ambiente, la verdad. No puede estar caliente. Y después de eso vamos a agregar la gelatina sin sabor también que tiene que estar en temperatura ambiente. No puede estar caliente también. Vamos a batir todo y así ya tenemos nuestra mousse. Para hacer el armado del postre vamos a utilizar acá un molde, un aro. Este aro tiene 20 centímetros, un cuadrado de 20 centímetros, ¿sí? Vamos a poner arriba de un plato. Vamos también a untar el molde con un poquito de aceite. Vamos a poner arriba de un plato y después vamos a empezar a poner las fresas cortadas en el medio en toda vuelta del molde. Después de eso vamos a traer nuestra base de galletas que ya está en la nevera por 30 minutos y vamos a poner en medio del postre. Después de eso vamos a utilizar la mousse. Para poner la mousse tenemos que empezar por la vuelta apretando bien la mousse entre las fresas para que en el espacio de una fresa y otra tenga mousse. Entonces vamos a poner en toda la vuelta del molde como yo estoy haciendo acá y después vamos a poner adentro para llenar todo el molde con la mousse. Después de eso vamos a llevar por cerca de 30 minutos para nevera. Vamos a utilizar para la decoración fresas. Después de 30 minutos vamos a decorar con las fresas. Puedes decorar de la manera que usted quieras, ¿sí? Vamos a poner las fresas arriba de la mousse. Y después vamos a hacer una gelatina para la decoración finalización de nuestro postre. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clica en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo acá en mi canal del YouTube. Y usted también puede recibir 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes. Acá abajo en la descripción hay un enlace para usted descargar gratuitamente, ¿sí? Para hacer la gelatina voy a hacer una gelatina de fresa. Vamos a poner en un bol, vamos a agregar 200 gramos de agua caliente, ¿sí? Herviendo en la verdad. Entonces yo agrego el agua hirviendo, después voy a diluir bien la gelatina y después voy a agregar 200 gramos del agua fría. Después de eso vamos a poner un poquito en la nevera hasta que se quede como una textura de clara de huevo. Después de llegar la textura de una clara de huevo, vamos a sacar de la nevera y vamos a poner arriba de nuestro postre y vamos a llevar nuevamente nuestro postre para la nevera por más o menos una hora. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así usted va a tener un postre muy rico, es muy sabroso porque tiene la combinación del chocolate con también la acidez de la fresa. Y así ya tenemos nuestro postre muy rico, muy lindo como de las reposterías más famosas para usted hacer para la venta o entonces para hacer para su familia. ¡Gracias!